Vamos a ver qué tal te va en el negocio Pienso yo, pero si alguien las quiere apoyar o inclusive la suscriptora me dice Mercy, cómprale las cosas, pues yo con mucho gusto yo te compro tu fruta ¿Qué fruta quieres vender para saber? ¿Cuál es fruta? No, 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 cualquier fruta no ¿Cuál has vendido? ¿Cuál más o menos te pidieron? Aquí se vende la sandía La sandía Pero por rodajas o en bolsa Sandía loca ¿Qué necesitas? Aparte la sandía que más necesitarías para la venta ¿Qué le pedirías? Por ejemplo, que Mercy ¿Qué le pedirías para...? Yo vendía antes de sandía Melones ¿Con qué? Así con pepita Sita y limón ¿Y sal? Sí, sal ¿Y tal? ¿Y qué le echarías? Vaya por eso ¿Eso es? ¿Ya di por eso? ¿Sí es eso? No, ¿en qué le echarías? ¿En plato o en bolsa? ¿En bolsa? En bolsa es mejor porque El plato muy fácil ¿Y el melón? Simple ¿Eso no se vende preparado? No, el melón no ¿O sí lo vas a vender preparado? Bien así con pepita Un pedido de la gente El melón tiene gustos diferentes El melón es muy caro ¿Y aquí no lo vas a ver? ¿Y melón que vende dios? Pepino ¿Y rábano? ¿Qué más? Mango también Pero el mango cuesta con sí ¿Pero el chico sale a la montaña? Pero ahorita no salió él ¿Qué más podría aprender? Lo siento yo porque no puede tener tantas cosas Sí, no puede tener tantas cosas Sí, no Es que no tiene rábanos Se la arruinaría rápido No tiene ni refri ni luz Prácticamente tiene que vender rápido Porque si no, se la arruinaría O sea que la cata quiere devolverse una mujer de negocio En la mañana fruta, en la tarde atol y pam Sí Bueno Son decisiones de cata A ver qué piensan los suscriptores Sí pues Sí porque ahí ya no está a nuestro alcance Al menos que nos den autorizaciones y todo O si a alguien quisiera apoyarla Exacto O recomendaciones A mí ya me escribieron y me dieron recomendaciones Pero ahí sí que no podemos hacer nada Ella quiere vender comida y pues se le está apoyando Ahí ya le llegó la oportunidad de la comida De echarle ganas Sí Uy, esto no va a ganar El burro El burro Hay que darle Porque ella tiene todavía las cosas Tiene leche Tiene arroz Tiene chocolate Tiene bastantes cosas de la venta No la puede dejar tirar Si no ese dinero por gusto Hay que sacar la ganancia ¿Ves? Sí Recordate que eso es para vos No es para nosotros O sincera cata Ya no quieres vender panes ni atoles Sincera No tengas pena que ya no te vayan a ayudar Ni nada O vos No sos capaz de hacer las cosas O no puedes Bien pues Si puedes Entonces ¿Qué es lo que te Corta? No Seguir Bien pues Sí O crees que es muy costoso Es muy cansado Yo más pena a mi nene Y de dónde lo pude dejar Pero quieres agarrar otro negocio Pero ya el negocio aquí Ya miro yo Pero yo te he encontrado vendiendo plátano Hasta allá abajo Hasta allá en la carretera Y no andas cargándolo Octavio Me ha pasado que ya vendía el limón Y hasta allá andas Vaya es de parte bien pues Yo le digo Es lo mismo Mejor porque es tu negocio propio ya Un negocio estable Nosotros no te estamos pidiendo el dinero No No es de nosotros Tampoco nos va a quedar Y crees que si pones tu negocio aquí La gente te va a venir a comprar Bien como Y ahora entonces mejor quieres vender desde la casa Ya hablaste con tu fuego No hablaste Ya ves Ya ves Ahí está el punto también Ya me va a dar Pero te tienes que dedicar a un día Andar diciendo Eh voy a vender panes Pero eso sí Todos los días Porque qué va a saber la gente Si hoy vende O días específicos Mire vendo los lunes Los miércoles Los sábados O así va Y a la gente va a saber Que el día lunes Hay panes O panes de viernes, sábado y domingo Tres días O los días lunes Supongamos Hay ventas que así es Día lunes De arroz con leche Día martes Arroz con chocolate Día miércoles Atolillo Y así sucesivamente Van cambiando el sabor de los atoles Para que la gente no se aburra Y conforme va creciendo el negocio Van poniéndolos O colocando lo que son Los tambos de atoles Poquitos van Con diferentes sabores Porque hay personas Que no toman de ese atol Y toman de otro Hay el gusto del cliente En el atol hay calor Dice la gente Hay calor Entonces frescos Sí pues Pero vos preferiste atol Es que ella fue la Vos conoces a tu gente A tu raza Nosotros no conocemos Los gustos de acá Ella tiene que ver Algo que no hay Algo que les guste Para mí pues yo En lo personal A mí preguntás Atol o café o fresco Yo te voy a decir Fresco Con mucho hielo Con demasiado hielo Pero Aquí saber Al menos aquí le compraron Pero Tienes que evaluar No solo en una familia Sino que en la mayoría Y si no te van a comprar atol Pues Si no Sacar lo que tenés Y un yumbo Que saque bolsitas También va Así dicen que les gusta Venden Por poquito ¿Los gaseos? Gaseos Los frescos tampoco Los compran No, no te pide más De yumbo Sí Hazte panas Ay, tata ¿Y ahora qué vas a hacer? Tienes todavía Para hacer Si no te van a comprar A tú Ahí ofrecé ¿Cuánto vendiste? De atol ¿Cuántos vasos? Lo vendió todo No No lo vendí todo Sobró bastante Y mi sube me fijo Fijado Para este sábado Y yo le di Pero ¿Veora que se la arruinó? Sí Sí Porque sobró El pan y fija Y aparte de que Pues si no Se lo tomaron O sea Esto de sierva Ay, no La casa Sí Ay, este sábado Me lo van a pagar ¿Y qué vas a hacer con ese dinero Que te pague? Yo voy a guardar Ya no lo vas a invertir en otra cosa O sea, para seguir tu venta de algo De verduras Ah, de veras Si hay una sugerencia Que mejor vendan verduras Dice En los comentarios Ya que aquí un carro Es el que entra nada más Pero como no tiene refri Es que todo Tiene que ver mucho Hay verduras Que no aguanta Y se pone toda Y ella tiene que salir Y todos vamos a venderla Porque aquí no va Ni la gente a buscarla Es mentira Ya está en casa Ajá ¿Ya los carros de dónde Vienen a vender? Sí Pero a ver Si quisiera ella Y que mucho Ya no Ya no está Dice ¡Cata! Estaba dormida Te vamos a despertar Matocache tu papá Ah, Cata ¿Sabes que ahorita Vender el chipilín? Sí ¿Sí? ¿Estamos vendiendo ese baño El chipilín? Una hora Porque Paso en las casas ¿Y hay una pichada en chile? No Solo vender ya Solo vender ¿Y hasta dónde vas a traer la hierba? Allá enseño en la maíz Caminando Sí Aquí cerquita ¿Cuántas te vas a ir a bañar? Sí Para ir a vender ¿O en la tarde vas a ir a vender? No, ahorita no Está fuerte Eso es lo que le pregunto ¿Y la hierba se vende en la mañana? Es que la cata a veces Lo que le decimos a todos Dice sí Y después cuando le contradecimos Ah, sí, sí, sí Dice otra vez Entonces Sí, porque ahorita Está muy fuerte el sol Para que salga a vender No solo por tu persona Que también por Los chipilínse Se va a churrar Entre las 3 y 4 Podés salir a vender Sí Pero si quieres ir a vender Quédate a vender No te vamos a quitar la inspiración Bañate Echale otra vez agua Te cepillas Y te vas a vender Después del almuerzo me dice Porque va a tortear ahorita Ay, ya venía Si quieres otro negocio Dice que ya se va ahí Ah, ¿no haces el almuerzo? Sí ¿Ahorita haces el almuerzo? ¿Y tú haces el almuerzo? Dios va a morir Dios va a morir Es solo para Para ella Nada más Sí, pues no es para vender Ay, Dios Pero Ah, viene él Sí, vas a pasar Pero ahorita ¿Qué? Subiste Vas a ir a cocinar ¿Sí, va? Sí O vas a cocinar aquí abajo Aquí abajo Me cuña Ni comer un payo No me voy a estar saliendo Van, pues ahorita Vas a ir a cocinar ¿Sí, va? Sí ¿No te vas a bañar? Sí, ya me voy a bañar Ay, no Catarina Marcaso primero ¿Estás a bañar? ¿O vas a cocinar primero? Primero me voy a bañar ¿Y después? ¿Vas a ir a cocinar? Sí Ah, bueno Pero te vas a cepillar Sí ¿Y ahí te vas a ir a vender? Sí Después del almuerzo Después del almuerzo Bueno, ya no vas Ya te vas a comer Bueno, Cata Pues ahí sí que Te deseamos lo mejor Va a ir con tu venta Lo único que sí queremos Es que Aprendas Sí Te superes en la vida Que te superes en la vida Porque el bien va a ser para vos No solo nosotros Sino ¿Ustedes quieren de que vos Te superes, va? Y que tengas, este, algo de donde Comer cuando no tengas dinero Ajá Tengo una entrada extra ahí Ajá Por eso que la están apoyando ahí con su venta, va Pedro Tienes que echarle ganas también, Cata Sí No porque hoy hiciste el 20 que sales Vas a invitar a todos con esos 20 que sales No, eso lo voy a guardar Para comprar más productos y seguir enviando El dinero yo le tengo aquí a mi graciel Ah, ahí está el dinero Sí El graciel no se echa el dinero Pues malo Es malísimo Para eso se te compró un delantal Ajá Se le compró una gabacha Y dice que lo va a dejar tirado De repente lo va a dejar tirado Y ahí no te van a meter la mano Ahí no ¿En el brasier no? No, ahí no le van a meter la mano Esa misma dice que en el brasier cargó el piso Ahí lo dijiste Ajá Cata Por eso, dátelo aquí en el pelo Y ahora es que es de otro lado Un consejo de uno es bueno Porque el dinero lo tocan muchas manos Mira, los hombres van a orinar Esa toca, ya sabes Y después que tocan, el dinero Y no es que sea mentirosa Pasa Sí, es cierto A veces las mujeres vamos al baño Está con el teléfono Imagínate Con el dinero, después pagamos Ajá Y el dinero pasa Ahí sí que en todas las manos Hasta se va el dinero entre la taza del baño Y lo volvemos a sacar De veras Ni vos lo han perdido Pues sí Sí Bueno, pues Tata pues Ojalá de que mejore eso Oíste Sí Bueno, y no te vamos a presionar Hacer tu venta cuando vos quieras Así es Si la quieres hacer Entre un mes El otro año Mañana Esta semana Ahí es tu decisión Así que nosotros la dejamos Y que haga lo que ella Quiera Vender esto Vender lo otro Ahí ya sabrá Bueno, todos tenemos este video Adiós Adiós Adiós